Hoy te cuento la historia de un chico huérfano, nacido en un mundo donde la magia y la fantasía son algo común, no obstante él a pesar de ser solo un chico común y corriente, fue seleccionado por una especie de dios para asistir a una academia encargada de formar prodigios en las artes marciales y la magia, para convertirlos en los mejores cazadores de demonios. Sin embargo, como se los dije al chico no contaba con ninguna habilidad especial y ni siquiera era un buen combatiente, tanto así que incluso fue clasificado como uno de los peores reclutas de la academia, obteniendo el rango F y siendo tratado por todos sus compañeros como basura. No obstante eso cambió, después de que obtuviera una especie de sistema que le otorgaba diferentes misiones diarias, y al completarlas era capaz de aumentar drásticamente su nivel de poder y obtener nuevas habilidades de combate. Eso sí, debía cumplirlas o de lo contrario obtendría un castigo, pasando de ser un perdedor a convertirse en un verdadero monstruo, capaz de derrotar a los altos rangos que antes lo habían humillado. Incluso terminó conquistando a las chicas que lo veían como un perdedor, así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo War God System. La historia comienza con nuestro prota, Liam, un chico huérfano que se encontraba celebrando su cumpleaños número 18. Lastimosamente no había nadie que estuviera a su lado para felicitarlo, esto porque después de la pérdida de su madre, el tipo había quedado completamente solo. Sin embargo, cuando se disponía a merendar su pastel, pudo escuchar algunos ruidos extraños provenientes de su habitación. Esto lo hizo recordar las noticias que había escuchado sobre un extraño ente rondando los alrededores y llevándose consigo a jóvenes prometedores. Rápidamente comprobó que sucedía con ayuda de una rara habilidad ocular que poseía desde su nacimiento. Al analizar la habitación, terminó topándose con este anciano de aquí, el cual sin darle tiempo de nada, lo arrastró consigo a un extraño lugar, que según palabras del propio anciano, se trataba de la frontera entre el mundo espiritual y el mundo humano. Obviamente Liam no entendía qué carajos estaba pasando. Segundo después, el anciano le dijo que lo enviaría a entrenar al mundo espiritual. Eso sí, antes de eso le daría algo que le sería de mucha utilidad. Y cargando una enorme cantidad de aura bastante peculiar, le otorgó al prota una especie de sistema. Más específicamente, el sistema del dios de la guerra. La cual era algo así como una habilidad trampa, con la que podría mejorar mucho más rápido sus habilidades mágicas. Ah, y no solo eso, también le otorgó una recomendación escrita por él mismo, con el objetivo de que el chico fuera admitido en academia mágica más importante del mundo espiritual. Sin embargo, antes de que el chico siquiera pudiera decir algo, el anciano se marchó del lugar, deseándole algo de suerte para lo que se venía. Liam no entendía bien qué pasaba, pero de algo estaba seguro. No desperdiciaría esa oportunidad, ya que era lo que siempre había deseado. Pero bueno, una vez el anciano se marchó, ante el chico apareció una especie de portal místico, del cual emergió esta chica de aquí, Shia. La cual sería la encargada de llevarlo hasta la institución mágica. Por cierto, el prota, gracias a su sistema, pudo obtener algunas prendas más facheras. Y casi olvidó mencionárselos, pero como el sistema era una habilidad trampa, solo el chico podía observarlo. Y bueno, una vez ambos chicos se presentaron, Shia le mostró la institución a la que el prota comenzaría a asistir, y la cual era una especie de continente flotante. Liam no podía creer lo que veía. Ese lugar era incluso más grande que su anterior país, además de que podía ver a muchas personas volando por ahí. Shia le explicó que eso era posible gracias a que potenciaban sus cuerpos mediante energía mística. Pero eso no es lo importante aquí. Lo importante es que la prueba en la que se conocería el nivel de cada alumno y a qué clase pertenecería se estaba llevando a cabo ahora mismo. Varios alumnos habían tomado la prueba. Entre ellos, uno de los más importantes era Cheng, quien demostró tener un nivel espiritual en la fase 9. Además de que poseía una recomendación como la del prota para ser asignado a la clase de élite. Todos los alumnos estaban impresionados con ese chico. Y claro, también de Shia, quien al igual que el otro chico se encontraba en la fase 9 y pertenecería a la clase de élite. Segundos después, el momento de Liam llegó. Todos lo veían con recelo, hasta que notaron que también poseía la recomendación de un dios. Esto generó expectativas entre todos los alumnos e incluso entre los profesores que esperaban que el chico tuviera un nivel bastante alto. Lamentablemente, el nivel actual del prota era 0, la peor calificación en historia de la institución. Aún así, gracias a la recomendación fue asignado a la clase de élite. Eso sí, esto despertó la ira del resto de alumnos, que no habían logrado entrar a tal clase. Por suerte, Shia se llevó al chico a otro lugar, antes de que el resto le dieran una paliza. Y bueno, por la noche el prota, quien sabía que de continuar en el nivel 0, su estancia en esa academia se complicaría mucho. Decidió que lo mejor era obtener un plus de poder lo antes posible. Sin embargo, no sabía muy bien por dónde empezar, ya que como se los había mencionado, el tipo nunca había sido capaz de emplear ninguna habilidad mágica. De hecho, la única técnica que conocía era la que poseía en sus ojos. Por suerte, recordó que tenía un as bajo la manga, por lo que sin pensarlo le preguntó al sistema si conocía alguna manera en la que pudiera incrementar tanto sus habilidades como su nivel en un periodo corto de tiempo. Y por suerte para él, el dichoso sistema conocía una manera de conseguirlo. Y para ello, únicamente debía completar algunas misiones que él le daría. Según el prota, el sistema era casi como hacer trampa. Después de todo, según lo que había escuchado, a cada persona le llevaba meses ser capaz de aumentar un solo nivel. Pero bueno, la primera prueba era realizar 10 flexiones. Así que sin dudarlo, el prota la realizó. Y al hacerla, se dio cuenta de que efectivamente, el sistema tenía razón. Ya que pudo notar una mejora significativa en su fuerza física y una energía inmensa recorriendo todo su cuerpo. Así que sin pensarlo mucho, continuó completando misiones una tras otra. Llegando incluso hasta el nivel 3 como peleador. No obstante, para su mala suerte, la siguiente misión era prácticamente imposible. Ya que debía realizar 10 millones de flexiones. Por lo que al final lo dejaría para después. Mientras tanto, decidió tomarse un pequeño break y darle un vistazo a las instalaciones del lugar. Después de todo, estaba bastante impactado con la dichosa academia. Ya que para alguien que solía vivir en los barrios bajos, ese lugar era prácticamente un palacio. Sin embargo, mientras este último lo hacía, fue atacado por un tipo encapuchado bastante habilidoso. El cual intentó tomarlo por sorpresa para acabar con su vida. Por suerte, creció la habilidad ocular con la que el chico contaba. La misma que les mencioné antes, fue capaz de sentir su presencia y evitar su ataque en el momento justo. Además de ello, gracias a las nuevas habilidades que había obtenido al subir al nivel 3. Lian no era el mismo perdedor de antes. De hecho, podía sentir su cuerpo mucho más ligero. Tanto así que fue capaz de esquivarlo. E incluso aprovechando la oscuridad, conectarle un fuerte golpe cargado con una potente descarga de energía mística. Lamentablemente, las cosas no parecían terminar ahí. Ya que el tipo, al notar que las habilidades del prota eran bastante sobresalientes. Y no eran para nada las de un perdedor como se lo habían mencionado. Tomó la decisión de hacer uso de un artefacto mágico bastante poderoso. Y el cual podría acabar con la vida de su oponente. Por su parte, el sistema rápidamente le virtualían. Que ese ataque era de un grado de peligro bastante alto. Y en caso de conectar, lo más probable era que sería eliminado. Por suerte, conoció una técnica con la que no solo podría parar el ataque. Sino incluso detener a su oponente. Lamentablemente, para ello tenía que pagar un precio. Sacrificando una pequeña fracción de su esperanza de vida. Aún así, al verse acorralado y sin demasiadas alternativas. Al final, tomó la decisión de hacer uso de ella. Después de todo, era la única manera que tenía de sobrevivir. Sin embargo, antes de que lo hiciera. Shia entró en escena. Deteniendo al tipo antes de que pusiera en marcha el aparato. Pero a pesar de los intentos de la chica. El encapuchado parecía contar con un nivel superior al de esta última. Tanto así, que fue capaz de escabullirse para conectar su ataque. Por lo que el prota sin más opción terminó haciendo uso de su alba jolamanga. Abriendo una de las puertas celestiales. Que mantenían sellado un enorme poder en su cuerpo. Tanto así, que con esa inmensa ráfaga de energía recorriendo todo su cuerpo. Fue capaz de deshacerse con suma facilidad de su oponente. Después de todo en ese estado. Era prácticamente un monstruo. Superando por mucho el nivel de muchos cultivadores. De mayor nivel. Claro, como se los había dicho. Empliar la dichosa técnica tenía sus consecuencias. Más o menos, era como las puertas internas de Rock Lee en Naruto. Pero bueno. Una vez estuvieron a salvo. La chica le dijo que podía notar un enorme potencial en él. Aún así, no debía cortar su propia vida. Utilizando ese tipo de técnicas. Prometiéndole que ella lo protegería. Hasta que empleara de mejor manera su energía. Por cierto. Por haber utilizado el anterior ataque. El prota había conseguido aumentar un nivel. Al siguiente día. El prota se dio cuenta de que el resto de alumnos. Continuaba viéndolo como un fracasado. Aún así, eso no detendría su determinación. Para convertirse en el número uno. Claro. Para eso, tendría que recorrer un largo camino. Ya que no entendía ni un carrajo de lo que sus maestros le enseñaban. Acerca del cultivo de energía. Esto debido a que no tenía ningún tipo de conocimiento sobre las bases de estos entrenamientos. Es decir. El único camino que Liam tenía para incrementar su fuerza. Era continuar completando las misiones del sistema. Y bueno. Varios días después. En medio de clases. Una de las profesoras del prota organizó una pequeña pelea de práctica. Y a los chicos que escogió como entre comillas. Voluntarios. Fueron Cheng. El prodigio que los mencioné antes. Y nuestro prota. Obvio la diferencia de poder era enorme. Razón por la cual Shia. Que le había prometido cuidarle las espaldas a Liam. Se ofreció como voluntaria. E inició una batalla de inmediato contra Cheng. El cual hizo gala de todos los rumores que se escuchaban sobre él. Su fuerza física era excepcional. Y a pesar de que Shin era muy buena controlando el elemento fuego. No era rival para el tipo. Quien tenía una defensa absoluta. Muy similar a la de Neji en Naruto. Aún así. El prota que observaba todo con sus ojos místicos. Fue capaz de encontrar una apertura en tal defensa. Y cuando Cheng estaba por conectar un poderoso ataque a la chica. Liam intervino. Claro. Haciendo uso de nuevo de la puerta celestial de antes. Con la cual lanzó una poderosa ráfaga de energía. Aún así. Esta fue detenida por la defensa impenetrable. De Cheng. Quien hurotó para Liam por medio de cadenas de energía. El chico había perdido. O eso era lo que todos creían. Porque en realidad Liam había apuntado al punto débil de la barrera. Logrando así destruirla. Y utilizando su fuerza espiritual. Al cual que por cierto. Ya había llegado hasta el nivel 4. Se liberó de las cadenas. Nadie podía creer lo que veía. ¿Cómo carajos el prota había pasado de la etapa 0 a la 4 en solo una noche? Por cierto. Después de que la demostración terminara. Ante el prota aparecieron las siguientes misiones para subir al nivel 5. Además de que Cheng en realidad era una buena persona. Y después del encuentro quiso entablar una amistad con Liam. Quien se había ganado su respeto tras la batalla. Pero bueno. Días después de esto. El sistema le informa al chico sobre el próximo torneo que se realizaría en la academia. El cual consistía en una especie de batalla campal. Que incluso sería tomada por dicho sistema como una misión especial. En la que el prota debía quedar al menos en el top 50 de los mejores peleadores. Si lo conseguía. Incluso podría obtener increíbles recompensas. Eso sí. Si fallaba tendría una penalización bastante seria. El tipo sería convertido en mujer durante un año. Obviamente el prota no estaba dispuesto a eso. Por lo que comenzó a completar los requisitos para seguir subiendo de nivel. Llegando unos cuantos días hasta el nivel 7. Sus habilidades habían mejorado considerablemente. Aún así sabía que eso no sería suficiente. Por lo que le pidió al sistema otra tarea para subir de nivel. Y la cual terminó siendo derrotar a un elementalista de nivel 9. Al completar esta tarea. Incluso se desbloquearía una nueva habilidad. El puño montaña. Con el cual tendría muchas más posibilidades de superar la prueba. Liam rápidamente pensó en derrotar a Xing. Ya que sabía que si se lo pedía podría ponerle las cosas un poco más fáciles. Entre comillas claro. Así que decidió tomar al toro por los cuernos. Y pedirle una batalla. Aún así no fue capaz de hacerle eso a la única chica que lo había tratado bien. En todo su trayecto. Llegando a pensar incluso en desafiar nuevamente a Xing. Pero sabía que vencerlo actualmente era imposible. Los días poco a poco comenzaban a acabarse. Por lo que sin más opciones pidió a Xia tener un enfrentamiento. Sin embargo esta última malinterpretó las palabras del chico. Creyendo que este último intentaba declarársele. Lo que al final resultó bastante mal. Ya que cuando el chico la atacó. Xia no hizo nada para protegerse. Y por accidente terminó tocando el tren delantero de la chica. Obviamente esto hizo que el proata perdiera por completo la confianza que la chica había depositado en él. Y ahora no contaba con más opciones para subir de nivel. Razón por la cual decidió recurrir a otro método del que había escuchado. El cual consistía en limpiar su cuerpo por medio de una píldora espiritual. Sin saber que eso sería su peor error. Ya que limpiar su cuerpo tendría diarrea por los próximos 13 días. Para su mala fortuna el examen se realizaría en 10 días. Todo parecía perdido para el pobre chico. Ya que en ese estado ni siquiera podría completar misiones para aumentar su poder. Claro. Y la barra de carga parecía avanzar demasiado lento. Varios días habían pasado. Y el chico continuaba con su pequeño problema. Incluso Xia había notado que cada vez se hacían más frecuentes. Las ausencias delían durante clases. Los 10 días faltantes para la prueba habían transcurrido. Y lamentablemente el porcentaje de limpieza había llegado hasta el 97%. Razón por la cual al chico no le quedó de otra más que presentarse el examen en ese estado. Ya que por ningún motivo se convertiría en chica. Pero bueno. Una vez todos los participantes estuvieron presentes. El director del instituto procedió a explicarle las reglas del evento. Las cuales eran bastante sencillas. Únicamente serían transportados a una especie de bosque. Donde debían derrotar a todos los oponentes que pudieran. Entre más derrotaran mayor sería el rango que obtendrían. Además el tipo les brindaría una especie de aura protectora a cada uno de ellos. Para que en caso de sufrir demasiado daño. De inmediato fueran transportados de regreso a la academia. Una vez dicho esto. El examen comenzó. Y todos los alumnos fueron transportados. Para la suerte del prota. De inmediato se topó con Dago. Uno de los chicos a los que no les caía demasiado bien. Aún así. A pesar de no estar en buenas condiciones. Dago no era rival para el prota. Así que una vez se deshizo de él. Encontró un lugar entre comillas seguro. En el cual podría continuar con su limpieza. Sin embargo. Luego de un rato fue encontrado por algunos estudiantes que lo detestaban. Y los cuales no sabían que se estaban metiendo en la boca del lobo. Ya que Lian había logrado limpiar el 3% faltante de su cuerpo. Y ahora que lo había hecho. Estaba hecho una bestia. Tomándole muy poco esfuerzo para deshacerse de sus primeras presas. Obteniendo en el proceso una nueva habilidad. El puño grasnido de montaña. Gracias a esto logró subir unos cuantos puestos en el ranking de la competencia. Unos momentos después. De nuevo se encontró con Dago. Pero este no quería luchar. Sino más bien pedirle un poco de su ayuda. Ya que él y otros 100 estudiantes querían abandonar la competencia. Esto porque no querían salir demasiado lastimados. Ya que sabían que si se encontraban con algún sanguinario. La pasarían bastante mal. Gracias a esto el prota pudo conseguir algunas presas de manera relativamente sencilla. Logrando escalar varios puestos en el ranking. Aún así a pesar de eso no entraba en el top 50. Por lo que el sistema le otorgó otra tarea. Subir hasta la roca flotante del bosque. Y absorber toda su energía. Haciendo eso podría llegar hasta el nivel 9. Actualmente se encontraba en el 8. Y después de un rato se topó con otro elementalista. Que esta vez si parecía ser de temer. Aunque cuando estaba por enfrentarse. El otro elementalista fue derrotado rápidamente por esta chica de aquí. Kian Jung la alumna número 1 de la academia. Es decir la suerte del chico se había acabado. Por suerte la chica no quería luchar. Más bien ni haría algunas preguntas. Y si las contestaba relativamente bien. Lo dejaría continuar en el evento. Liam sin más opción se dispuso a contestarlas. Pero para el prota las preguntas eran demasiado sencillas. Ya que todas se trataban acerca del mundo humano. Logrando probar la prueba de la chica. Y ganándose no solo la oportunidad de continuar en el juego. Sino también la amistad de la elementalista más poderosa. Así que aprovechando le pidió un aventón hasta la roca flotante. La chica no entendía muy bien el porqué de esto. Pero accedió a llevarlo. Estando ahí el prota se dio cuenta de que la barra de energía había comenzado a llenarse. Ahora solo debía permanecer en ese lugar por algún tiempo. Por cierto en dicho lugar se topó con la presencia de un extraño ente. Sheng. Quien le dijo que lo había estado esperando. Pero apenas dicho esto. Desapareció entre los chicos. El prota no entendía quién carajos era. Pero continuó con su tarea. Pasando el resto de la noche sobre la roca. Al siguiente día la carga había terminado. Logrando así ascender hasta la fase 9. En el camino desbloqueando una nueva habilidad. Llamada loto terrestre. Que consistía principalmente en absorber la energía proveniente de la tierra. Eso sí. Antes de marcharse la chica le preguntó el porqué carajos. Todo este tiempo que habían estado juntos. Había estado cargando energía. Ya que al parecer había creído que acumulaba ese poder. Para atacarla por sorpresa. Liam intentó explicarle lo que sucedía. Pero Qianjung no le creyó ni media palabra. Y a pesar de que el chico le caía bastante bien. Comenzó a preparar un ataque bastante poderoso. Para destrozarlo. Liam sin más alternativa. Tuvo que usar el aura de la fase 9. A la que recientemente había accedido. Para así cargar la nueva habilidad que había sumado a su arsenal. En una escena bastante épica. Y ya que Qianjung no escuchaba sus palabras. Le mostraría la verdad mediante los hechos. Dando uso a su nuevo as bajo la manga. El loto de tierra. Con el que absorbiendo la energía espiritual de la roca. En la que se encontraba. Comprimió un poderoso ataque. Que incluso fue capaz de sacar de balance. A la elementalista más poderosa de la academia. Pero obviamente eso no sería suficiente para vencerla. Ya que al estar varios niveles por encima. El flota no tenía ninguna oportunidad. Y contraatacando. De inmediato fue capaz de sacar de balance. Al pobre chico. Sin embargo. No todo había sido en vano. Esto porque gracias al poder que el chico había puesto en práctica. Qianjung comenzó a creer que quizá Liam decía la verdad. Y todo este tiempo había estado entrenando. Razón por la cual. Ahora si le dio la oportunidad al chico. De explicarle. Liam decidió revelarle toda la verdad. Sobre como este poseía un sistema que lo ayudaba a subir de nivel. Y al contrario de lo que todos pensábamos. La chica terminó creyendo sus palabras. Esto debido a que no podía sentir el aura de la mentira. En sus palabras. Y ya que Liam no le había mentido. Decidió formar una amistad con el chico. Diciéndole que si necesitaba algo en el futuro. Solo debía llamarla. Pero bueno. Una vez el flota ya despidió. De inmediato regresó a la competencia para terminar con su misión. Al revisar el ranking. Se dio cuenta de que ya no estaba tan lejos del objetivo. Y ya que ahora estaba en el nivel 9. Sus chances habían aumentado drásticamente. Pero como en todo buen anime. Las cosas siempre se complican. Ya que mientras el chico buscaba más oponentes. Terminó topándose con este tipo raro de aquí. Wang. Quien al parecer estaba en busca de Sheng. El chico misterioso con el que el flota se había topado la noche anterior. Amenazando con que si no se presentaba ante él. Acabaría con todos los alumnos de la academia. Obviamente el prota planeaba no interferir en su búsqueda. Además de evitar a toda costa ser encontrado por ese loco. Después de todo estaba seguro de que no era rival. Para un tipo como ese. Además en caso de topárselo. Le sería imposible quedar entre los primeros 50 en el ranking. No obstante mientras pensaba en esto. El sistema. Le notificó como su amiga en ese momento. Se encontraba en serios problemas. Así que debía darse prisa si quería ayudarla. Mientras tanto. Nos muestran como tal como el sistema se lo mencionó. Shia se estaba enfrentando con Wei. Uno de los tipos que al parecer odiaba al prota. Por los beneficios que había obtenido. Gracias al pergamino que el dios de antes le dio. Así que celoso por ello. Quería darle un golpe bajo. Deshaciéndose de su amiga. Y para ello sabiendo que Shia. Era bastante fuerte. Incluso se dio una tarea de reunir a varios jugadores de nivel alto. Que seguían sus órdenes al pie de la letra. Y a pesar de que una especie de perro místico. Que tenía el rol de monitor durante el torneo. Quiso intervenir para ayudar a la chica. Sus esfuerzos no sirvieron de nada. Y fácilmente terminó siendo doblegado por los hijos de fruta. Que no planeaban detenerse por ningún motivo. Por suerte antes de que las cosas se complicaran aún más. El prota hizo su aparición con una entrada épica en el momento justo. Para salvar no solo a su chica. Sino también al perro guardián. O entre comillas monitor que les mencioné antes. Claro. El chico planeaba hacer pagar muy caro a los hijos de fruta. El haber atacado a su amiga. Más ahora que contaba con habilidades mucho más chetadas. Pero cuando la batalla entre el prota y los hombres de Güey. Estaba por dar inicio. El tipo que les mencioné antes lanzó un poderoso ataque eléctrico. El cual gracias a su gran potencia. Fue capaz de cargarse a la mayoría de participantes en el torneo. Y aunque su intención era acabar con sus vidas. Afortunadamente gracias al aura protectora. Que los monitores habían colocado en cada participante al inicio del torneo. Únicamente fueron devueltos a la academia sin muchos daños. Por su parte el prota. Era de los pocos alumnos que habían conseguido evitar el ataque. Y mantenerse en arena. Sin embargo para su mala suerte el hijo de fruta de Güey. Y sus esbirros corrieron con la misma suerte. Y evitaron el impacto en el momento justo. Eso sí. Al no contar con el mismo nivel de poder que Lian. No habían salido del todo ilesos como el prota. Aún así sin perder demasiado tiempo. Quisieron continuar con su batalla. Ya que a pesar de estar bastante heridos. Estaban seguros de que su nivel seguía siendo suficiente. Para encargarse de un perdedor como el peor rankeado en la academia. Por su parte al buen Lian. No le quedó otra alternativa más que tomar cartas en el asunto. Aunque claro. Eso era justo lo que estaba buscando. Para por fin probar las nuevas técnicas. Que había conseguido al aumentar de nivel. Los tipos quienes aún no sabían que ahora el prota. Estaba muy por encima de ellos. Iniciaron el enfrentamiento. En el que como era de esperarse. Se llevaron una gran sorpresa. Dándose cuenta de que habían cometido un grave error. Al enfrentar a un oponente como Lian. El cual gracias a sus nuevas técnicas. Que le daban una fuerza sobrehumana. Solo le tomó un par de ataques. Para deshacerse de ellos. Quienes no entendían como carajo se había vuelto tan fuerte. En solo unas semanas. Sin embargo el prota cometió un grave error. Al emplear tanta energía mística en ese encuentro. Ya que gracias a ello. El tipo de antes. Había conseguido estar con su ubicación. Y obviamente estaba interesado en el portador. De un poder tan sobresaliente como ese. Por otra parte. Dos de los prodijos más fuertes de la academia. Entre ellos Cheng. Intentaron detener a Wang. Dando uso a técnicas secretas muy poderosas. Obtenidas como herencia de sus clanes. Claro. La batalla parecía ser bastante reñida. O bueno. Eso para algunos. Ya que la realidad era otra. La diferencia de poder entre Wang. Y estos dos últimos. Era bastante grande. Logrando sacarlos de la competencia. A ambos. Cheng dio una buena batalla. Pero no fue suficiente para acabar con ese monstruo. Ahora mismo. Muy pocos alumnos quedaban en el juego. Y Wang puso sus ojos en el buen Liam. Lanzándole una poderosa descarga eléctrica. Que por suerte fue detenida por el tipo de antes. El cual antes de desaparecer. Le dijo a Liam que para derrotar a Wang. Debía hacer uso del dedo místico. Y bueno. Después de que el tipo se marchara. El sistema le informó a Liam. Que actualmente. Que únicamente quedaban tres participantes. Compitiendo en el torneo. Así que por eso mismo. Ahora que prácticamente todos los participantes. Habían sido eliminados. Y por ende. No podría continuar sumando puntos. De la manera convencional. La única forma de completar la misión. Y de evitar el castigo del sistema. Era derrotando a Wang. En una batalla directa. Sí. Lo mismo que el prota. Había estado evitando todo este tiempo. Enfrentar a un monstruo como ese. Sin embargo ahora no tenía más alternativa. Ya que por ningún motivo. Planeaba terminar convertido en una chica. Además de ello. No tenía forma de escapar. Después de todo ese monstruo. Había fijado la mira en él. Momento después de esto. Wang apareció en una escena. En búsqueda del prota. Ya que como se los dije. Había notado que su poder. No era para nada débil. Además podía sentir que él. Estaba relacionado con Shen. Aunque cuando se lo preguntó directamente. El prota en un tono serio. Le respondió que ese tipo. Se había marchado. Pero que no se preocupara. Él sería su oponente. Obviamente sus palabras. Hicieron enfurecer. Y emocionar al tipo. Quien estaba ansioso. De tener una batalla. En la que pudiera superar sus límites. Acto seguido. El buen Nian. Se encargó de sacar del torneo. De manera gentil. Tanto a Shia. Como al perrito monitor. Ya que sabía que el enfrentamiento. Que estaba por tener lugar. Sería bastante peligroso. Y por ningún motivo. Quería que su chica. Saliera herida. En medio de ella. Además claro. Que no estaba seguro. De ser capaz de ganar. Así que lo más seguro. Era que esa. Sería la última vez. Que la vería. Pero bueno. Centrémonos en lo importante. Ahora que únicamente. Quedaban dos jugadores. La batalla. Estaba por dar inicio. Por cierto. Todo el encuentro. Entre estas dos bestias. Estaba siendo presenciado. Por los participantes. Que habían sido eliminados. Previamente. Y los cuales. Estarán muy interesados. En saber si el prota. Sería capaz de rivalizar. Con alguien. Como ese monstruo. Incluso los profesores. Parecían interesados. En el encuentro. Por su parte. Wang no quiso perder tiempo. Y de inmediato. Preparó una enorme cantidad. De energía en su cuerpo. Para lanzar. Uno de sus ataques. Más poderosos. El cual. Tomó la forma. De un dragón monstruoso. Lo que este último. No esperaba. Era que el prota. Respondría con lo mejor. De su arsenal. Técnicas. Que gracias a sus recientes. Subidas de nivel. Eran muy poderosas. Lamentablemente. Eso no fue suficiente. Para rivalizar. Con la energía del oponente. Que arrasaba. Todo a su paso. Afortunadamente. Para él. Cuando estaba por recibir. De lleno. La descarga. Que muy probablemente. Acabaría con él. Recordó las palabras. Que Shen. El tipo de antes. Le había comentado. Así que siguiendo. Sus indicaciones. Se encargó de reunir. Toda la energía. Que le quedaba. En un solo punto diminuto. Y gracias a ello. Fue capaz de conseguir. La habilidad del dedo celestial. Una técnica. Muy avanzada. Que muy pocos guerreros. Conocían. Y claro. Terminó acabando. De un solo golpe. No solo con la descarga. De energía. Sino incluso. Con el poderoso. Wang. Obviamente ganando el torneo. Y quedando. Como el número uno. Ante todos los espectadores. Nadie podía creer lo que veía. Como carajos. Liam. Había derrotado a Wang. Aunque obviamente. Reunir tanta energía. Sin estar acostumbrado a ella. Le trajo consecuencias. Pasando varios días dormido. Eso sí. Al despertar. El sistema. Le otorgó varias recompensas. Ultra chetadas. Por haber completado la misión. Y claro. No solo el sistema. Sino también academia. Le otorgó algunas recompensas. Por haber quedado primero. En el torneo. Un mes después de esto. El director. Les informó a todos. Que en una ciudad del mundo humano. Debido a una especie de grieta dimensional. Un rey demonio había despertado. Razón por la cual. Los ciudadanos de dicha ciudad. Habían solicitado su ayuda. Para solventar tal problema. Así que la escuela. Enviaría a tres de sus jóvenes. Más prometedores. Para encargarse del problema. Y los cuales serían. Cheng. Xia. Y obviamente. Nuestro prota. Liam. Esto ponía furiosos. Al resto de alumnos destacados. Aún así. Como siempre. El prota. Aprovechó la oportunidad. Para ofrecerle a todos los alumnos. Productos del mundo humano. Una vez volviera. Está claro. Y como ahora todos lo admiraban. La mayoría quería comprar sus productos. Por cierto. La chica de antes. Les informó al resto de alumnos. Que tanto ella. Como el prota. Habían fundado una especie de club. Para los que estuvieran interesados. En unirse. Claramente. Esto enfurecía más. A los detractores del prota. Por hacer contactos. Con la mejor alumna del instituto. Pero bueno. Vayamos al grano. Días después. Los tres alumnos. Se pusieron en marcha. El mundo mortal. Sin embargo. Cuando intentaban cruzar el portal. El prota. Fue atrapado. Por una especie de tentáculos. Que lo arrastraron. Directamente al otro mundo. Shia quiso ayudarlo. Pero no fue de mucha ayuda. Que digamos. Por suerte. Antes de una caída mortal. Lian fue despertado. Por su sistema. Quien explicó. Que debía hacer algo rápidamente. O colgaría los tenis. Gracias a su entrenamiento. Pudo aterrizar de una manera. Entre comillas. Segura. Al lanzar una fuerte descarga de energía. Para motivar el golpe. Salvando no solo su vida. Sino también la de la chica. Una vez en el mundo humano. Fueron alcanzados por Cheng. Pero no sabían que carajos. Habían sido esos tentáculos. Una vez en ese lugar. Fueron recibidos por esta chica de aquí. La cual no parecía ver a los chicos. Con muy buenos ojos. Y a pesar de que habían sido ellos. Quienes habían pedido su ayuda. Los tipos los estaban tratando bastante mal. Ya que creían que el instituto. Había enviado a unos perdedores. Solo para zafarse del problema. A lo que a los chicos. No les quedó más. Que aguantar los desaires. Para así no causarle un problema. Bastante grande. A la academia. Pero bueno. La chica terminó llevándolos. Hasta la base de su organización. Un lugar bastante sofisticado. Y donde el chico. Se topó con una entre comillas. Vieja conocida. Esta chica de aquí. Yu Wang. Una mujer famosa en el mundo mortal. Por poseer técnicas mágicas. Muy poderosas. Las cuales rivalizaban a las del mundo espiritual. Y a la cual el prota. Había admirado desde que solo. Era un niño. Por cierto. En la base. No solo se encontraba Yu Wang. Sino también. Este tipo de aquí. Tian. El director de la organización. Y el cual a pesar de darle las gracias. Por haber llegado hasta su base. De una manera bastante fría. Les pidió que se marcharan. Y que no fueran un estorbo. Para su misión. Obviamente los protas. No sabían de qué carajos. Les estaban hablando. No obstante. En ese momento. La chica de antes. Les explicó. Como en ese cuartel. Se encontraban reunidos. Los combatientes. Más poderosos de la tierra. Ya que tras la aparición. De una especie. De organización demoníaca. Se habían tenido que ver. En la tarea. De preparar las mejores medidas. Para su contención. Sin embargo. Cuando solicitaron ayuda. Al mundo celestial. Para enfrentar ese problema. Estos últimos. Les dieron la espalda. De hecho. Ni siquiera habían respondido. Su solicitud de ayuda. Y en los últimos meses. Habían perdido a cientos. De sus mejores peleadores. En la guerra contra los demonios. Sin embargo. Ahora que por fin. Academia respondía. A su llamado. Únicamente. Les habían enviado. A tres estudiantes. Que muy probablemente. No contaban con la capacidad. Para enfrentar. Un solo de los demonios. Que rondaban a tierra. Así que por ello. Estaban seguros. Que el mundo místico. Ni siquiera los tomaba en serio. Después de todo. Lo más probable. Era que solo. Los hubiesen mandado. Para usar. Esa misión. Como un simple entrenamiento. Así que era mejor. Que se marcharan. Si no querían. Que sus vidas. Corriesen en peligro. No obstante. En ese momento. La alarma que prevenía. Los ataques de demonios. Se activó. Así que algunos peleadores. Tendrían que existir al lugar. Para enfrentarlos. Y aunque la amiga del brota. Le comentó. Que lo mejor. Era regresar al mundo espiritual. Lian no planeaba quedar. Como un perdedor ante todos. Y menos. Quedarse de brazos cruzados. Cuando las vidas de las personas. De ese mundo. Corrían peligro. Por eso mismo. Terminó retando un duelo. Al tipo de antes. Y quien tan mal. Los había tratado. Diciéndole que si él. Era capaz de vencerlo. Regresarían a su academia. Pero de lo contrario. No catarían sus órdenes. Y pelearían en el frente. Junto a ellos. Esto porque además. Demostrar su poder. Había sido una misión. Asignada por el mismo sistema. Quien le daría. Varias recompensas. Por ello. Como era esperarse. El tipo aceptó. Ya que subestimando a Liam. Planeaba barrer el suelo con él. No obstante. Cuando el brota. Se preparó para atacar. La chica de antes. En un golpe bajo. Terminó atacándolo. Por sorpresa. Diciéndole. Diciéndole que sería ella. Que no enfrentaría. Por suerte el brota. Consiguió evitar su ataque. Gracias a su técnica ocular. Y claro. A pesar de que la chica. Era de las mejores peleadoras. De ese lugar. Contando con técnicas. Muy avanzadas. No fue rival para el chico. Quien incluso. Estaba usando ese encuentro. Para divertirse. Después de todo. La diferencia de niveles. Que existía entre ambos. Era demasiado grande. Por más que la chica. Se esforzaba. No era capaz. De seguirle al ritmo. Al monstruo. En el que el brota. Se había convertido. Y claro. Terminó demostrándoles a todos. La enorme diferencia de poder. Que existía. Por su parte. El tipo de antes. Al notar como su compañera. Era humillada. Decidió tomar parte. En el enfrentamiento. Intentando tomar. Con la guardia baja. A Lian. Sin embargo. Eso no sirvió de mucho. Ya que al percatarse de eso. El brota de inmediato. Lanzó un golpe cargado de energía. No con destino hacia la chica. Sino el tipo. Quien no se esperaba su contragolpe. Incluso Yuan. Tuvo que intervenir en la escena. Para frenar el ataque. De lo contrario. El tipo. Habría salido muy mal parado. Yuan. Tras ver que el brota. Era un guerrero. Altamente calificado. Decidió realizar una prueba más. Con la misma excusa. De probar sus habilidades. Diciéndole. Que si era capaz de resistir. Uno de sus ataques. Entonces. Le permitiría quedarse en su escadrón. A lo que el chico. Sin dudar. Lo aceptó. Tras esto. Lanzó una especie de ataque. De gravedad. Que contaba. Con un nivel de potencia. Muy elevado. Aunque en el proceso. Terminó trapando a su compañera. Quien muy probablemente. No resistiría el ataque. Por suerte el brota. Terminó entrando en acción. Y creando una barrera de energía mística. No solo para protegerse él. Sino también a la chica. Algo que según Yuan. Recaría una fuerza mental. Muy elevada. Aunque el brota. Únicamente había obtenido esa técnica. Realizando unas cuantas misiones. Esto les demostraba a todos los tipos de la organización. Que el poder de esos chicos. No era para tomarlo a la ligera. Y más aún. Cuando el brota les dio una prueba. De la enorme magnitud de poder que poseía. Al liberar su aura. Que actualmente se encontraba en el nivel 10. Pero bueno. Una vez demostrado su poder. Los dirigentes de la organización. Aceptaron su ayuda. Para derrotar al rey demonio. Que había despertado en su ciudad. Y de inmediato. El brota fue enviado a una misión de reconocimiento. Junto a Shiola. En la cual se toparon con algunos demonios inferiores. Que se estaban dirigiendo hacia la base. Usando neblina venenosa. Como camuflaje. Por suerte el brota. Al utilizar su aura. Como una especie de armadura protectora. Fue capaz de infiltrarse en tal neblina. Sin que el veneno le afectara. Impresionando en gran manera. A los demonios que estaban preparados. Para destrozarlo. Aún así. Este usa una habilidad bastante chetada. Obtenida por el sistema. Manipulando sus emociones. Para que no pudieran avanzar por algún tiempo. Y que así los refuerzos. Pudieran llegar a tiempo. Ya que no estaba del todo seguro. De poder contra los cuatro demonios. La base de inmediato envió a las colegas del brota. Como refuerzos. Pero apenas estos se marcharon. El rey demonio atacó dicha base. Tomándolos por sorpresa. Y dejándolos fuera del juego. Por algún tiempo. Mientras tanto. Cuando el brota se reunió con sus colegas. Estos fueron tomados por sorpresa. Por los demonios. Que habían logrado zafarse del hechizo del chico. Y le acomodaron tremenda paliza. Por suerte antes de recibir un ataque mortal. Fue capaz de usar su aura. Para protegerse. Sin embargo. Luego de que lo hiciera. Fue arrastrado por el rey demonio. A otra dimensión. Mientras era arrastrado. El chico recordó. Que Keanu le había obsequiado un anillo. Para que la llamara. Cuando fuera necesario. Y haciendo uso de este. Fue capaz de atraerla al campo de batalla. Gracias a esta. Fue capaz de liberarse del portal. Que lo absorbía. Además de que la chica. Se encargó de derrotar al resto de demonios. Ya que como se los había dicho. Estaba rotísima. Sin embargo. Una vez pasado eso. La reina demonio. Se presentó entre ellos. Revelándoles sus verdaderos planes. Que consistían en despertar. Una especie de calamidad. Que devoraría la energía mística de todo el mundo. Y para eso. Únicamente faltaba acabar con la vida de Liam. Si. Era por eso. Que había sido arrastrado a ese mundo. Por los tentáculos. Además la reina estaba rotísima. Teniendo en su poder. Varios tesoros sagrados. Con los que logró inmovilizar. A todos en escena. Conectándole un golpe mortal al chico. El cual por cierto. Poco a poco. Comenzaba a ser consumido. Por la oscuridad. Y despertando. La calamidad. Que el demonio. Tanto deseaba. Sin que el prota. Pudiera hacer nada. Para evitarlo. El dolor que recorría su cuerpo. Era demasiado grande. Tanto que ni siquiera. Era capaz de moverse. Sin embargo. En ese momento. Algo extraño ocurrió. Ya que ante el chico. Apareció una ventana del sistema. Un poco diferente a las anteriores. Y la cual. Le ofreció un boom de poder brutal. Eso sí. No a cambio. De una misión. Como de costumbre. En lugar de ello. Le pedía la mitad del tiempo total de vida. Que le quedaba. Además. Su espíritu. Con el paso del tiempo. Comenzaría a corromperse. Por su parte el prota. Sin muchas opciones. Estaba dispuesto a aceptar. Después de todo. Si no lo hacía. Colgaría a los tenis. No obstante. Justo en ese momento. Fue detenido. Por esta pequeña hada de aquí. La cual le reveló. Que todo este tiempo. Había estado a su lado. Pero que lamentablemente. Era una anomalía. Y era por eso. Que acabar con el prota. Era un requisito. Para despertar la calamidad. Sin embargo. Después de despedirse de él. Aceptó darle su vida al sistema. A cambio de que el prota. Recibiera el boom de poder. Y que así. No disminuyera su esperanza de vida. Al hacerlo. El prota logró alcanzar. Un nivel altísimo. Por algunos segundos. Tiempo suficiente. Para ser capaz de controlar. Las reliquias sagradas. Y detener la calamidad. Antes de que fuera demasiado tarde. Eso sí. Después de hacerlo. Eslada se despidió de él. Prometiéndole que algún día. Se volverían a ver. Ya que resulta que ella. Provenía de un futuro. Donde el prota. Había perdido la vida. Y había viajado. Hasta esa línea temporal. Para evitar que eso sucediera de nuevo. Así que el prota. Únicamente debía encontrar al hada. De su línea temporal. Pero bueno. Una vez vuelto todo a la normalidad. El chico. Regresó a la academia. Como un héroe. Eso sí. Tuvo que pasar varios días en cama. Para reponerse de toda la energía. Que había consumido. En la pelea de antes. Y a pesar de que el hada. Se había sacrificado por él. Su esperanza de vida. Se había reducido significativamente. Aunque no todo era malo. Ya que nos revelan que ahora él. Era el dueño de las reliquias sagradas. De la reina demonio. Quienes lo reconocían como su amo. Eso sí. Debía tener mucho cuidado. Al emplearlas. Ya que al contar con mucho poder demoníaco. En caso de excederse usándolas. Podría terminar siendo consumido. Por el dichoso poder. Por cierto. Eso no era todo. Ya que además de las armas. El sistema. Como recompensa por su esfuerzo. En la misión de antes. Le otorgó una novedad. Unidad bastante avanzada. Meses después de esto. Ahora todos. Lo veían como un dios. El chico había pasado. De ser tratado como un perdedor. A prácticamente. Ser una celebridad. Pero dejándose de lado. Centrémonos en importante. Ya que su maestra. Les explicó a todos los integrantes. De la clase de élite. Que tendrían una especie de excursión. A un mundo astral paralelo. El cual estaba plagado de bestias. Y amenazas. Así que ese. Era el lugar adecuado. Donde podrían entrenar. Y mejorar sus habilidades. E incluso subir algunos niveles. Y mientras se dirigían al dichoso lugar. La maestra les explicó. Que debían tener mucho cuidado. Ya que aparentemente. En ese lugar se estaba llevando. Una especie de enfrentamiento. Entre dos facciones. Desde hace varios años. A razón de esto. Decidió dividir a los estudiantes. En grupos. Y a cada uno de ellos. Asignarles un líder. Con mayor nivel. Que los protegiera. En caso de que las cosas se complicaran. Comentándoles que los cuatro líderes. Serían Chen. Wei. Xia. Y la otra chica de élite. Además de ello. Cada alumno. Podría decidir. A qué líder seguir. Y confiarle su vida. Mientras que el prota. Formaría su propio grupo. De una persona. Ya que según la maestra. Era demasiado poderoso. Acto seguido. Fue el primero en descender de la nave. Para explorar los alrededores. Claro. Poco después. Una nueva tarea. Se desbloqueó en el sistema del chico. Sin embargo. Cuando se disponía a realizarla. Uno de los líderes de las facciones. Que les mencioné anteriormente. Despertó una especie de poder demoníaco. Imbullendo en completa oscuridad. Todo el lugar. Y liberando. Una manada de cientos de bestias místicas. Los alumnos. A duras penas. Pudieron ponerse a salvo. Con ayuda del poder de su maestra. Aún así. No resistirían demasiado tiempo. Evitando ser devorados por la oscuridad. O destrozados por los monstruos. Mientras tanto. El prota. Había logrado sobrevivir. Al crear una armadura. Como la de antes. Y ahora. Se disponía a enfrentar a varias criaturas. Para llegar a sus compañeros. Lamentablemente. Aquí termina este anime. Aunque tranquilos. Su segunda temporada. Ya fue anunciada para este año. Así que si quieren. Que apenas esta se estrene. Les traiga el resumen. Este video. Deberá llegar a los 25 mil likes. Y mil comentarios. Con la frase. Sistema chetado. Si lo logramos. Los traeré apenas salga. Ah. Y no se olviden de suscribirse al canal. Ya que eso me ayuda un montonazo. Además de seguirme en Instagram. Y en Twitch. Donde comenzaré a hacer directos. Reaccionando algunos animes. Y manjuas. Eso es todo por mi parte. Y sin más. Sayonara.